horas como sean michaels carlito batista de mickey james rey misterio juan time jbl desde los años de titanes en el ritmo se veía la fiebre de esta lucha libre de este espectáculo lo que viene el salvador como se pueden dar cuenta estaba todo y que durante varias horas del sábado los salvadores quisieron disfrutar de algo sin precedentes algo que solo en el extranjero se ha logrado disfrutar y apreciar ahora le toque el turno a el salvador realmente un espectáculo impresionante el que disfruto su vida capital y realmente yo creo que muy pocos países han tenido la suerte la oportunidad de disfrutar este tipo de eventos por ahí estaba Jaime Villanueva en la primera fila Agane Runa con Mr. James que es una de las presentadoras del Gattingly ya hace un par de días salida unió al país y un par de luchadores entre ellos carlistos a promocionar este evento y realmente con mucho agrado de lo que dio esa oportunidad pues ahora este fin de semana estuvieron haciendo el deleite de todos los salvadoreños un show que realmente valió la pena el que tuvimos este fin de semana y solo faltaron dos grandes nombres Triple H y el señor Kennedy de ahí todos aparecieron en el ring aquí en el gimnasio nacional para deleitar a todos los fanáticos de la WWE como andaría Álvaro ahí en el ring con uno de esos chuecos de la misma estatura no? de alto quizás pero de ahí parada además me faltaría la melena algo que no tenga Jaime quizás son extensiones ah de eso es perfecto jajajaja la de Jaime jajajajaja jajajajajaja sí parece natural eh ya le tenemos el nombre para Jaime Hespel jajajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja la fiebre y la lucha libre invade a El Salvador una vez más quizás no con la momia blanca ni la negra pero con Shawn Michaels y Carlito y la doña Mickie James con Jaime su ángel ahí está una voz una fila por ella sí bárbaro bueno y otra lucha es